Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el cepillo La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el cepillo Su llegada llenó de alegría Su llegada llenó de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahual De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahual Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego Al oír cantar Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su corte y su paz Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su corte y su paz En la tilma entre rosas pintadas En la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada Su imagen amada Su imagen amada Se dio de cara Su imagen amada Su imagen amada Su imagen amada Se dio de cara Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano Ser guadalupano Ser guadalupano Es algo esencial Ser guadalupano Ser guadalupano Ser guadalupano Es algo esencial Es algo esencial миним income Estuvstroke